Muy buenos días, qué gusto acompañarlos esta mañana, viernes ya fin de semana y aquí el detalle completo del pronóstico del tiempo. Hay que tomar precauciones ya que seguimos con precipitación sobre todo en el norte y noreste del territorio nacional debido a esta tormenta invernal que se está presentando todavía para las próximas 48 horas. El día de hoy iniciamos con una temperatura mínima de menos 2 grados centígrados, como máxima nos esperan 10 grados. El cielo despejado aquí en Ciudad Juárez y bueno, para el día de mañana hay que tomar precaución, continúan las temperaturas gélidas alcanzando menos 3 grados centígrados para el día de mañana como mínima máxima de 13 grados y continúan las lluvias y la probabilidad no se descarta todavía para el domingo alcanzando 0 grados centígrados como mínima, como máxima 13 y bueno, el lunes alcanzamos como mínima 2 y 10 como máxima sin descartar todavía para domingo y lunes la probabilidad de lluvia. Hay que tomar eso en cuenta y en cuanto al Paso Texas las condiciones son muy similares, alcanzando 28 grados Fahrenheit como mínima, máxima de 50, el cielo despejado y bueno, los siguientes días alcanzamos mínimas que van entre los 26 y 35 grados Fahrenheit, máximas que alcanzan entre los 50 y 56 grados sin descartar la probabilidad de lluvia para domingo y lunes. Hay que tomar en cuenta esto para el Paso Texas y en cuanto a Chihuahua iniciamos jornada el día de hoy con 0 grados centígrados como mínima, máxima que alcanza 6 grados y agua, nieve y hielo se estará presentando para las próximas horas, hay que tomar esto en cuenta, los próximos días mínimas que van entre menos 1 grado para mañana, 16 como máxima y mínimas entre 4 grados para domingo y lunes y máximas que van alrededor de 14 y 17 grados centígrados. Este es el detalle completo del pronóstico del tiempo, yo regreso con ustedes el lunes, que tengan excelente día.